Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de ex pareja, segunda, quincena de junio. En este caso, te tocó a vos Capri. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene aún por vos. Vamos a seguir utilizando baraja egipcia, ya las voy a empezar a mezclar. Completamos con baraja Rider White, Rosas Bruce, Hologramas, sacamos consejo de Gema, Oráculo o Tarismán. Y vas a tener también consejo Yosem. Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Te recomiendo que veas el video anterior Capri y te lo pincha ahí arriba. Y si tu luna, sol y ascendente y Venus son Capricornio, este video es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Déjame decirte que esto es una lectura general, conectada con el mensaje del tarot, que se adecua a tu vida, a lo que va con vos. Y que lo demás vuelva al universo porque sea para otro Capricorniano o Capricorniana. Ok. Mezclamos las Rider. Ya están todas remezcladas claramente. Pero bueno, siempre hay que hacer una mezcladita en el video. Muy bien. Ok, sacamos. ¿Qué siente? Vamos a necesitar correr un poquito más para adelante. Ahí está. Muy bien. ¿Qué piensa? Muy bien. Así. ¿Qué hará al respecto? ¿Qué hará al respecto? Perfecto. Perfecto. Vamos ahora a sacar las Uyosén. Ahí está. Muy bien. Ya saben que Uyosén. Bueno, si sos nuevo en el canal, saco todas las que tengan que salir. Así tenemos mucha más data. Que caigan. Ahí está el temproncito también. Y ya está. Muy bien. Y por último, saco la gema. Que la empiezo a explicar en el momento. Estas cartas las vemos al final. Mirá con la que quedó. Los amantes, los enamorados. Como fondo de lectura. La dejamos acá. Muy bien. Sacamos ahora la gema. Una gema de agua. Crisoprasa. Número 20. Acá está la posición de lo que es meditación. Yoga. Elungación. Y este sería el chakra a trabajar para esta quincena. Para vos Capri. ¿Sí? Muy bien. Dejamos aquí. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming Tarot en vivo. No te los pierdas si están re divertidos. Capri. Activa campanita. Sí YouTube. Te avisa cuando estoy online. Compartil este video a algún Capricorniano o Capricorniana que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Te cuento. Esta gema que la podés usar como talismán. O bueno, si no la tenés. La podés dibujar o podés escribir su nombre. Y anotar con una petición y guardarla. ¿Sí? Pero está guiada a lo que es el elemento agua. En la astrología es Pisces. Así que Capri, si estás lidiando con un Pisciano o una Pisciana. Bueno, está súper asaltada esta lectura. Mensaje. Tratemos de controlar nuestras emociones. Son una reserva de vitalidad. Pero no tienen que sobrepasarnos. ¿Bien? A no sobre emocionarse. Quiere decir la carta. Tema de meditación. El lado destructivo de las emociones. O sea, a meditar sobre lo destructivo que pueden llegar a ser las emociones. Y los poderes de la carta. Combate nuestros temores y obsesiones. ¡Wow! Muy buena. La vamos a dejar acá. Crisoprasa. Bien. Vamos a empezar con la interpretación de esta lectura. Déjame decirte los signos primero que están involucrados muy fuertemente. Tanto como Virgo, Pisces, Libra, Scorpio, Leo, Sagitario, Acuario. ¿Sí? Igual con que ya sea Sagis, perdón, Capricornio. Seguro hay algún mensaje directo para vos. ¿Sí? Bien. En cuanto a los sentimientos Capri, me sale el alcalo mayor de La Pasión, el Paje de Espadas, el Siete de Oros y el Ocho de Copas. Estas cartas me están diciendo que esta persona o se tuvo que alejar por alguna situación, por quizás un tercero en discordias, quizás hubo acá una infidelidad y no le quedó otra que por su orgullo o su honor o como fuese, se alejó. Estando sentimentalmente involucrado, involucrado, ¿sí? Sale muy fuerte lo que es la infidelidad. Y si ese no fue el caso, hubo alguna situación que hizo que, bueno, se tuvo que alejar porque no, realmente no había manera de poder arreglar en ese momento la situación, más que el tiempo. Es un corazón que te extraña, es un corazón que empieza en vos, es un corazón que está constantemente pensando en nuevamente conectar con vos, ¿sí? Es como que más allá de la infidelidad o de la situación deshonrosa o de que claramente quizás en el momento no se mostró lealtad o valores, esta persona no le importa nada. Y si tiene que perdonar, perdona, pasa página y vuelvan a estar juntos, sin ningún problema, ¿sí? Yo creo que el tema de la fidelidad o infidelidad en su momento era pesado, pero ahora es algo que es nulo, no tiene ningún tipo de importancia, no hay rencor, ¿sí? Al contrario, creo que es una persona que claramente quiere tener noticias, quiere movimiento, quiere que las cosas se den. Es un corazón que tiene muchas ganas de una reconciliación, ¿sí? En la mente me sale la estrella dos veces. Acá está de vuelta invertida la luna. Y cuando sale esta carta al lado, encima de un ocho de copas, es que claramente está muy orientada a infidelidad esta lectura, ¿sí? Y que acá hay cosas que no se dicen, sombras, lo que se tapa, lo que se oculta, y que todo está relacionado a la desconfianza, quizás a los celos obsesivos, a la falta de seguridad propia, y a muchas situaciones que claramente esta persona vivió estando con vos, ¿sí? Puede ser una lectura espejo, Capri, así que quizás te sientas identificada con esto, muy identificado. Sigue manteniendo la misma postura en cuanto a la situación que está viviendo, pero tiene muchas ganas de un inicio, de hablar, de comunicarse, de encontrarse, de ver qué onda. Y sigue teniendo la fe de que van a volver a conectar. Eso es segurísimo. Me sale el haz de bastos que habla de un inicio con mucha fuerza, con mucha pasión. Es un dibujo que tiene... El haz de bastos habla de la acción en el tarot, pero tiene un lado acá atrás que habla sobre que esto no es solo acción o intimidad, sino acarrea sentimientos y emociones. Entonces, bueno, habla mucho de una persona que en este momento está sintiendo la soledad. La está sintiendo y tiene ganas de volver a conectar. Me sale el ocho de espadas que... Creo que esta persona en este momento está atada de pies y manos, por eso no puede avanzar hacia vos. En el área de la acción me sale la justicia y me sale el caballo de bastos. Y cuando salen estas cartas que habla mucho sobre la acción o la no acción, yo lo veo acá como una no acción, porque está atada o atado de pies y manos porque o está en una nueva relación o quizás tiene miedo de rechazo o no tiene las cosas en claro, ¿sí? Y está todo el tiempo juzgando y pensando y poniendo en la balanza los pros y los contras de volver a conectar. Entonces, ahí es cuando se frena. No había opción para esta quincena realmente, para un porcentaje bastante grande. Para otro porcentaje que es mínimo, digamos, sí va a haber opción. Y quizás haya peleas, ojo. Así que creo que el tema de expresarse tiene que ser de manera muy, muy moderada porque todavía puede estar a flor de piel alguna situación del pasado que claramente va a prender la mecha. A ver, las cartas ojo zen. Bueno, me salen los amantes. La intensidad, sí, seguro está conectado con algún signo de fuego. Esta es la pereza que hace que, bueno, todavía no se dé la situación. Esta es la mente y la comprensión, ¿sí? Bueno, a ver, a mi modo de ver esta interpretación con ojo zen. Yo creo que esta persona está evaluando muchísimo las ganas de tener algo con vos, ¿sí? Algo nuevo. Sabe que va a ser todo encarado con mucha intensidad y que, bueno, va a estar súper bueno. Pero todavía se ve que esta persona no puede darse salto de fe. No puede todavía animarse a empezar algo nuevo, a aparecer, a, bueno, a apostar a algo. Todavía hay algo que lo frena, la frena, ¿sí? Habrá que ver tu situación en particular, ¿bien? Dejame entonces en los comentarios, Capri, ¿qué opinaste de esta lectura? Yo creo que todavía hace falta Bajo el Puente, que pase un poco de tiempo más. Pero bueno, ojalá las cosas se te den a tu tiempo, ¿sí? Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con ese like. Si querés una lectura privada, escribime en mi página web www.supernova-delmediotarot.com Te mando un beso enorme, Capri, y bueno, vamos a ver qué pasa la quincena que viene todo. Se ve que se está moviendo la cosa, ¿sí? Pero todavía hace falta un poquito más de valor, ¿bien? Te mando un beso grande, que tengas un lindo día. Hasta luego, Capri.